¿Cómo andan queridos amigos? Hace mucho tiempo que no hago una reacción en caliente, sé que les gusta a muchos de ustedes esta clase de video y hacía mucho que, bueno, me parecía que todavía nada lo ameritaba. Ustedes saben que cuando tengo, cuando vivo una nueva experiencia, siempre trato de registrar, documentar mis emociones pasado poquito tiempo de lo vivido. En esta oportunidad me gustaría hacer mención a una experiencia que me habían dicho que era no solamente buena en términos de lo correcto e incorrecto, no solamente uno hace el bien, hace lo que corresponde, sino que además satisface el alma. Es realmente muy linda vivencia y tiene que ver con el Rosario de Hombres. El día de hoy se realizó el Rosario de Hombres. Fuimos, éramos, no te miento, de hecho me lo crucé al padre Javier a quien le envío un abrazo enorme por este medio, ya nos hemos cruzado allá, y me dijo de que hoy particularmente no fue tanta gente como sí acostumbra ir o acostumbró a ir en otras oportunidades. Pero yo no te miento, estábamos en Plaza de Mayo, en frente a la Casa Rosada, y éramos, no sé, un par de cientos de hombres. Y fue una experiencia muy, pero muy linda. A ver, ustedes ya saben que a mí me encanta lo que es público. Expresar mi fe de forma pública es algo que a mí me fascina. Me fascinaba como evangélico salir a las plazas, cantar un par de canciones, alabanzas a Dios, orar, reunirme a orar públicamente, hacer cosas públicas. A mí me encanta, me parece que es una linda experiencia en lo personal, pero además es necesario. Es necesario porque vos compartís tu fe, haces visible tu fe, y además también tiene sus consecuencias culturales. Pero hoy no vengo a hablar de la batalla cultural, sí vengo a hablar de lo bueno que es y que fue esta experiencia del Rosario de Hombres. Nos reunimos, 11 de la mañana, frente a la Casa Rosada, éramos varios cientos de hombres, todos llevando su rosario, todos dispuestos a rezar, todos unidos, congregados con un mismo espíritu, con un mismo corazón, intercediendo, clamando a Dios por medio de la Virgen María, para que Dios actúe en nuestro beneficio. Y la verdad que fue muy lindo. Hay un par de imágenes que quedaron registradas en mi mente que te las quiero contar. Una es cómo esa foto, porque van a ver que en las redes sociales se va a divulgar lo que fue el Rosario de Hombres, esa foto de un montón de hombres, cientos de hombres, arrodillados delante de la imagen de una mujer, la Virgen María, hace caer por su propio peso el relato del patriarcado que el progresismo te viene a vender. El patriarcado machista y cosas por el estilo que supuestamente profesa la Iglesia Católica principalmente y en su conjunto todo el cristianismo, porque no da lugar a la mujer. La mujer está puesta en una segunda categoría dentro del ser humano y cosas por el estilo. Muchachos, se cae a pedazos del relato cuando vos ves cientos de hombres arrodillados delante de la imagen de una mujer clamando para que interceda a Jesucristo por una causa particular. Primero es eso, esa imagen hace que caiga el relato por su propio peso. El catolicismo no es lo que el progresismo te quiere vender en absoluto. Y solo esa imagen ya te lo demuestra, ya te lo demuestra. Número dos, fue hermoso reunirse a rezar, a orar con el mismo espíritu. Es hermoso, es algo muy lindo. Saber de que independientemente de que no nos conozcamos, porque yo calculo, no me puse a hablar con la gente o con mucha de la gente que participó del Rosario de Hombre, yo no me puse a charlar, a conversar quiénes son, si se conocen o no se conocen, pero yo puedo garantizar por lo que iba viendo, cómo la gente iba llegando, que el 90% de los que estábamos ahí no nos conocíamos unos con otros. Y mismo así todos formábamos parte de la misma iglesia, todos creíamos exactamente lo mismo, guardábamos la misma doctrina. Eso era hermoso, porque ahí se hacía visible esta iglesia universal, que independientemente de dónde vos te congregues o a qué comunidades que formás parte, más allá de la comunidad a la que formes parte, esto es una iglesia universal que sostiene una misma fe. Y todos, independientemente de que nos conozcamos o no, independientemente de que congreguemos en el mismo lugar o no, todos estábamos unidos en la misma fe, clamando por una misma causa. Y eso me parece fantástico, me parece hermoso, me parece fascinante. Y hacerlo visible, esto de hacerlo visible me parece más hermoso. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es un centro turístico. Y más allá de que sean personas random que estén caminando por Plaza de Mayo, por lo que representa históricamente la Plaza de Mayo, Buenos Aires, ya sean de afuera, turistas de afuera, o personas random de Buenos Aires que van a pasar el día a pasear, a conocer y demás, había un montón de gente que pasaba por ahí y que yo veía que miraban y se quedaban un cachito ahí mirando, quizás porque les llamaba la atención, quizás porque eran católicos que estaban apartados de su fe y no la practicaban hace mucho tiempo y quizás hay algo ahí en su corazón que les estaba mandando a llamar la atención, a prestar atención, perdón, o quizás también porque mostraban desprecio con lo que se estaba practicando. Pero la gente se detenía a mirar, se detenía a ver qué es lo que estaba pasando. De hecho, es muy interesante que habían personas random que estaban pasando, así pasaban y paraban, se ponían de rodillas y rezaban, rezaban junto a nosotros. Y quizás no se quedaron, muchos de ellos no se quedaron hasta el final, porque estaban yendo de un punto a otro. Capaz que se estaban yendo a estudiar, estaban yendo a laburar o volvían del laburo. Andás a ver lo que estaban haciendo, pero había gente random que no sabía que existía este evento, que se estaba llevando a cabo esta actividad y pasaban y vieron de que se estaba rezando, que la iglesia católica estaba rezando y se detenían ahí un instante, se ponían de rodillas y se unían a la oración. De hecho, me quedó grabada una imagen de un muchacho que venía con una mochila inmensa y pasó y unos minutos se quedó rezando y cuando se levanta y se va, este muchacho no tenía ningún rosario. Y otro se levanta, va corriendo, lo detiene y le dice, toma y le regala su rosario. Se dan un abrazo, este muchacho vuelve para seguir rezando y el otro se fue. Y de eso se trata la fe, amigo. De eso se trata la fe. De eso se trata el compartir la fe, de no reducir la fe a lo privado, sino compartirlo. Uno, rezar siempre está bien. Dos, rezar con los hermanos en la fe, compartiendo independientemente de que los vuelvas a ver o no, independientemente de que los conozcas o no, o que congregues en el mismo lugar que ellos o no, rezar como comunidad, como iglesia, siempre está bien. Y más cuando se hace de forma visible, pública, en un lugar tan emblemático, histórico como la Plaza de Mayo, está todavía mejor. Es una experiencia maravillosa. De hecho, conocí varios amigos, le mando un abrazo enorme a toda la gente que me mostró su aprecio, que me conocía, venía, se acercaba, me saludaba y demás. Particularmente, le mando un abrazo enorme a David, que hasta hace un ratito estuvimos volviendo para casa. Él, sin nosotros haber tenido un contacto, él sí me conocía de las redes, yo a él no lo conocía. Se acerca y me da dos hojas que las tengo todavía guardadas acá en el bolsillo de las letanías para ir rezando. Yo no las tenía y viene y las comparte y dice, eso de compartir esa fraternidad es algo que deja huellas en el alma, amigo. Y eso está hermoso y hay que practicarlo y hay que promoverlo. Y si vos no sabías, no conocías esta actividad, te invito a que te informes porque está muy bueno. Tengo entendido que se hace dos veces al año, si yo no me equivoco es mayo y octubre. Corríjanme los que estén ahí en los comentarios, corríjanme si es que estoy equivocado. En mayo y octubre, todos los años, creo que esta era la cuarta o la quinta, ves que se hacían en Buenos Aires y está buenísimo. Es una iniciativa para reproducir, para copiar, para llevarla al lugar en donde vos te encuentres y para sumarte. Te tenés que sumar, compartirlo, lo tenés que hacer porque está realmente muy bueno. De hecho, no termina ahí, porque cuando terminamos de rezar el rosario se emprende una mini peregrinación, podríamos decir, dando toda la vuelta a la Plaza de Mayo. Damos toda la vuelta a la Plaza de Mayo y fue muy lindo porque en un momento nos paramos frente a la Casa Rosada y se cantó el himno nacional y se rezó y es algo muy lindo. La gente gritaba, clamaba y exclamaba su fe y su amor a la patria y después saliendo del frente de la Casa de Gobierno, nos fuimos para la iglesia, para la catedral que está frente a la Plaza de Mayo. Por eso entramos ahí dentro, rezamos por última vez, todos reunidos en la catedral, se dio la bendición y cada uno ya después partió para su casa, pero es una experiencia hermosa y principalmente es hermosa porque, más allá de que siempre es lindo la participación familiar y demás, por los tiempos que nos tocan vivir, el hecho de que sea una iniciativa de hombres cuando la masculinidad está siendo tan atacada por una cultura progresista que pretende de alguna manera quitar de raíz toda influencia en la cultura occidental cristiana católica, me parece que es un plus. El hecho de que sean hombres los que se levanten a interceder por la nación, por la familia, por la fe, por el Papa, por la iglesia, me parece que es una iniciativa fantástica para contrarrestar toda iniciativa que pretenda quitar la masculinidad, poner al hombre en un segundo o tercer plano y desvirtuar el diseño de Dios. Me parece que es fascinante. De hecho, se llamó Rosario de Hombres, pero habían muchas mujeres que se fueron sumando. Entonces, ahí vos podés ver cómo la mujer también apoya esto de reivindicar la masculinidad. Es fantástico. Honestamente es fantástico. Me parece que fue una experiencia hermosa que la voy a repetir las veces que pueda, la cantidad de veces que se haga y que te invito a vos a que si no sabías de esta iniciativa, que te informes porque probablemente en el lugar en donde te encuentres lo hagan y si no lo hacen, que hables con quien sea para poder replicarlo, copiarlo, porque todo aquello que es bueno es digno de imitarse. Y esto es algo realmente bueno. Esta fue mi reacción en caliente al Rosario de Hombres y espero que te haya servido. Solo lo único que quiero es compartir mi fe con vos. Dios te re bendiga.